¡Suscríbete al canal! Hay una escalera, puse la cámara Quería compartirles esta emoción tan grande que siento Hoy les tengo un video muy especial, muy diferente a todos Vine a cumplir dos sueños El primero era conocer el Hermar con 30 años y no lo conocía Y segundo... Hoy me encuentro desde Cartagena en el Museo Rafael Núñez Cumpliendo uno de mis sueños desde niña Llegar a la alfombra roja de los premios India Catalina Considerado los reconocimientos más importantes a lo mejor del entretenimiento y la industria audiovisual en Colombia Nuestros Oscar Criollos, por supuesto, porque todo artista sueño con obtener uno Y en este 2022 se celebra su edición número 38 Les mostraré los mejores momentos Así que prepárate para ver artistas, famosos, cantantes, youtubers Mi nombre es Maritza Arisa Y bienvenidos Normalmente cuando vemos los premios India Catalina Eso se ve precioso por televisión Les mostramos imágenes de lo que pasa detrás de la transmisión de los premios India Catalina El evento fue realizado en el Museo Rafael Núñez al lado del Centro Histórico Y al llegar tuve mi primera decepción La alfombra roja estaba ubicada en la parte externa, o sea, en la calle y no privado Como en los años anteriores que se realizaba en el centro de convención Y esto porque el ingreso a la ceremonia era solo para 250 personas Pero había bastante flujo de vehículos y turismo Lo que quiere decir que no valió estar acreditada porque cualquier persona podía acercarse sin problema ¿Cómo era la logística? La alfombra comenzaba a las 5 de la tarde hasta las 7 y media que iniciaba la transmisión Los artistas se bajaban de los vehículos, caminaban para las respectivas fotos, entrevistas, entraban a la ceremonia Y los ganadores luego salían nuevamente para los registros finales Al comienzo todo era muy tranquilo y organizado Pero con el pasar de los minutos se generó un poco de desorganización Y el problema fue para nosotros los de prensa porque era muy complicado poder grabar con la multitud Gritos llamando a los artistas, empujones, manos atravesadas para obtener sus fotos Fue bastante complejo al punto que los artistas pasaban y solo veían eran fans y seguían derecho Así que llegamos a perder la oportunidad de varias entrevistas Pero para algunos asistentes también fue algo incómodo como vemos en las imágenes Los de la culpa se quedaron de pie, no pudieron coger asientos Pero a pesar de todo lo disfruté bastante Experiencias de las que se aprenden, enriquecen y las alfombras son mis eventos favoritos Una oportunidad que fue en cuestión de una semana que se presentó Los premios eran un domingo, no había peluquería, todo estaba absolutamente cerrado Y yo, Dios mío, ¿y ahora para peinarme qué voy a hacer? Me resultó así, cogiéndome el cabello como ven en las imágenes, como chin, chin, chin Ni traje maquillaje para ocupar espacio en el equipaje Ay no, eso fue una locura Y no, eso fue mi segunda vez, estoy muy feliz, estoy demasiado feliz de encontrarte aquí Y mira, no lo puedo creer, esto es una locura, estoy demasiado emocionada, muy agradecida Estoy contento de representar a Mindo, que nos lo envió en representación Mindo es un orgullo como hijo y para toda Colombia A ustedes, ese rol de padres de apoyarlo a él De hecho, no estaba de acuerdo con lo que él hacía Porque pagándole una universidad costosa Para que se supusiera a hacer ese tipo de cosas Me parecía que estaba perdiendo el tiempo Mostró los resultados Y prácticamente me tocó pedirle perdón Y decirle hijo, estaba equivocado No creía que era una profesión Telecafé haciendo historia Y también con una nominación en un programa futbolero Que anteriormente nunca se veía ¿Qué crees que ha hecho la diferencia? Primero que tenemos una gerente que cree en la diferencia ¿Sabes? Porque se salió un poco de la televisión convencional Y juntó a un grupo de gente que piensa diferente Ustedes no se imaginan el cariño que yo le tengo Fui alumna, no se debe acordar, pero fui alumna en televisión Rafael Boveda Claro, claro A ver si aprendió o no aprendió la tarea Acabo de ser tendencia porque dije que sufría de insomnio Y eso empezaron a decir, miren, cómo empieza a tejer todos los rumores y los chismes No, claro, mírenlo, lo demacrado Mírenle las ojeras, mírenle lo flaco Mírenle, no, el tipo está enfermo Y así empezaron todas las señoras Las abuelas y todo lo demás A quienes les mando un par de tranquilidad No, estoy bien y todo Es, bueno, son las cosas a las que uno está expuesto ¿Qué más hace? Los personajes hay que vivirlos Hay que sentirlos Para poder hacerlos una realidad Y hoy en día, pues Manin es un personaje que encarné como si fuera yo Y hoy en día estoy muy feliz de haberlo representado Es un éxito a nivel mundial No solo aquí llegamos a ser número uno en el mundo Todavía hay muchos países que seguimos siendo el número uno Y bueno, talento nuestro Tú estás mencionando algo muy importante Y es el llegar a tantos rincones como ha sido ese antes y el después Al principio no se sorprende Pero yo creo que a medida que empieza a pasar el tiempo Y que sabemos que somos muy poderosos en la industria Empiezan a acostumbrarse y a querer hacer mejor las cosas Para que el mundo entero conozca nuestro talento y conozca nuestra región Maritza Arisa, un besote, seguimos conectados por acá Estamos en la calle y la gente nos reconoce por nuestro trabajo Es una bendición, es algo muy bonito, muy especial Que un proyecto colombiano, un producto colombiano basado en el género urbano Allá roto banderas, fronteras Qué gusto verlos, ustedes ganadores de premios India Catalina Y nos que emocionamos Vamos con todo, vamos a llevarnos el tercero Comentar algo, yo lo conocí en un viaje a Nescafe Donde decías, estoy apenas arrancando a creando contenido Esto es muy difícil y mira, con toda la familia triunfando Sí, eso fue algo que me gané precisamente por una producción audiovisual Con la marca Nescafe, fue muy bacano Fue en Risaralda Y sí, estábamos empezando, estábamos como en ese proceso Y bueno, les dije a todos, empecé a meterlos a cada uno Y aquí estamos, estamos muy felices Los padres muchas veces dicen No, esos muchachos ahí haciendo videos Y miren, los papás también son creadores de contenido Pero no solo nosotros, la gente también no creía en mi hijo Muchos dijeron, los amigos más que todo Bole, vos como está de viejo, te vas a poner a hacer videos Y no, gracias a Dios nos incluyó a nosotros Y aquí estamos apoyándolos Nosotros los vemos constantemente activos Creando contenido todo el tiempo ¿Cómo es esa parte que no vemos la audiencia La creación de los guiones Grabar, graban varios en un día ¿Cómo es ese boleo? Es duro La verdad a veces Nosotros, sobre todo mi esposo y yo Somos duros para aprendernos los guiones Pero yo le digo, papi, no Eso como que no Yo lo voy a decir a mi manera Como se me salga Y así muchas veces es que hacemos los videos también Muy natural Creo que digamos que eso ha sido parte del éxito de los montañeros Obviamente creamos una escaleta Un guión, mi hermano y yo Y ya pues le decimos a mis papás más o menos Pero sin perder la naturalidad O sea, siendo mi mamá como es Y mi papá, así es como realizamos los videos Una nominación de uno de los personajes Que ha sido un reto para ti Porque es muy diferente a todo lo que habíamos visto en tu carrera profesional Sí, realmente ha sido un honor De verdad un gran honor estar nominada en esta super categoría como antagonista Volví a mi país, a las pantallas de mi país con Café con Aroma de Mujer Entonces que me lo estén reconociendo es como ¡Ay, qué bonito! Gracias Sí, claro O sea, es que tenerte acá ya es un privilegio Permaneces más triunfando afuera ¡Qué lindo! Sí, sí, realmente la gente que ha seguido mi carrera sabe que también he tenido una carrera internacional Muy linda, gracias a Dios Y como te digo, regresar a mi país con una producción tan maravillosa como Café con Aroma de Mujer Pues es un gran privilegio Además se viene otro reto grandísimo Que es un remake de una telenovela que vimos hace muchos años Y poder encarnar este nuevo personaje ¡Candela! Sí, estamos muy emocionados Es una nueva adaptación de hasta que la plata nos separe Y estoy muy, muy feliz dándole vida a Alejandra Maldonado Una mujer espectacular, pero al mismo tiempo histérica y amargada Entonces ha sido de verdad un reto también actoral para mí Hacer comedia con un elenco fabuloso Estoy demasiado feliz Yo ya no veo la hora de que se estrene porque lo que estamos haciendo de verdad está quedando increíble Felicitaciones, un orgullo nacional Te aprecio un montón, en serio Si ustedes quieren ver una entrevista de los originales hace un montón de años Orgullo, ella, la está rompiendo Ese personaje tan querido por el cual también estás aquí Que la gente odia, ama Sí, sí, un poco loca la situación con Catalina Es de amores y odios Hay mujeres que la defienden un montón Aunque no crean Y bueno, yo obviamente la quiero porque llegó a mi vida por alguna razón Así que aquí me tiene la señorita Catalina Bedoya Pero por aquí, Dios mío, qué emoción tenerte Muchas gracias Miren, miren que ella me dio la primicia de las nominaciones de nosotros ¿En serio? Sí, 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 sí Ah, sí, yo, yo Ella lo compartió en sus redes Sí, sí, sí O sea, lo supo antes que todos nosotros 100 mil suscriptores, plaquita 120 mil 120 mil ya, pero... La placa se demoró en llegar, pero ya... Pero sí, sí, estamos muy contentos y en menos de un año, ¿no? Se logró en menos del primer año Que eso solamente lo logran las de OnlyFans y nosotros Dinos ahora sí Pero es que con todo lo que ustedes nos han revelado Madre mía Sobre todo Sobre todo Todo sí que me has revelado Sí, nos reveló el culo Sí, sí, sí ¿Alguien mencionó mis nalgas? Nalgas, sí Sí, mandanga y mondá Y mondá Esto no diga mondá No diga mondá Bueno, y estaban revelando que para julio se viene ya la gira Prontito, ya los vamos a ver en el teatro Desde abril nos van a ver en teatro Y en julio nos van a tener en un buen número de ciudades del país Vendimos más rápido que Karol G, que Bad Bunny De verdad Y no hacemos playback Y no hacemos playback, sí, señor Ah, no, mentiras Descubrimos que sí, Tato Tato, 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 Tato hace play Igual lo escurrimos Es que fue un amigo que usa Autotune Para los chistes Es el talento que nos mostrabas Ah, qué amigas No, no No está Ricardo para que haga la gente Y por eso venimos nominados a los premios ¿Por qué nos nominaron? Por cantar con los cachetes Por eso por su tanga Sí, el premio a mejor interpretación en cachete es para los de la culpa No, yo quiero, usted no se imagina lo que yo quiero a este hombre Ay, Dios mío, yo le pago para que diga eso Ah, pero bien Yo veré, yo veré Nos duelen los pies, hay dolor de cabeza, hay hambre Llevamos yo creo que más de tres horas aquí de pie Entonces no se imaginan el voleo que es esto Esta es mi quinta alfombra roja de premios Estuvimos dos veces en los premios Kid Choice de Nickelodeon En los Billboard Latin Music Showcase En los TV Novelas Y bueno, pues nosotros ahora ya aquí con el canal de Maritza En los premios India Catalina Vamos por muchísimo más Si ustedes quieren estar al tanto de lo que pasa con los artistas, celebridades Tienen que estar súper pendientes del canal Porque no solamente, como vieron, ya hablamos de las nominaciones de ganadores ¿Qué ocurre detrás de eso? Y los espero en los comentarios ¿Qué les gustaría saber de lo que pasa en este tipo de eventos? Si hay alguien que es un referente en los cubrimientos de alfombras rojas Queridísimo, opitas y bien claros Maritza, qué gusto, qué placer estar compartiendo contigo El cubrimiento a esta alfombra roja Que es tan importante para los colombianos, para el entretenimiento Y de verdad que me siento orgulloso de ver cómo has crecido Y cómo tu medio de comunicación se está convirtiendo en este referente De entretenimiento y de cubrimiento a este tipo de eventos Yo es que aquí a entrevistarlo y usted me va a hacer el ojo aguado ahí No me esperaba esto, tan lindo Yo admiro, respeto y es una inspiración Steven y en serio que tú también has logrado un montón Ya has tenido la oportunidad de estar en siete versiones de los India Catalina Bueno, realmente hay que celebrar Porque la industria del entretenimiento por fin se reactiva Y tenemos la oportunidad de volver a tener ese contacto face to face con los artistas Se disfruta mucho, se disfruta mucho Y al final lo que importa es el resultado final Y ese resultado es llevarle a la gente entretenimiento, alegría Contenido y cubrimientos a tu estilo y a mi estilo Sí, bien, bien, bien Además que tú y yo tenemos el mismo origen y la misma fuente de pasión por lo que hacemos Y es el profesor Nelson Guillermo García Gaitán Sí, a quien todos aquí triunfan, profe, gracias A quien yo amo, a quien tú amas y quien nos ha hecho lo que somos Entonces pues yo aprovecho y le envío un saludo al profesor Porque no solo tú y yo, sino una gran cantidad de periodistas Y de, ¿cómo se llama?, de referentes de entretenimiento Han sido formados por él Y pues desde Cartagena, profe Te amamos, gracias por tus enseñanzas Aquí estamos Pues nada Estoy muy contenta, muy feliz Gracias por el apoyo Gracias por ver este video Gracias por estar siempre ahí conmigo Los amo, los amo, los amo Vamos por más cubrimientos Vamos, este 2022 arrancó con toda Y me siento muy, muy contenta Gracias, gracias, gracias Y nos vemos en un próximo video Me voy ¡Suscríbete al canal!